¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Recuerda que yo soy Juanri, el Corre Caminos. Amigos, hoy hay nuevo videíto. ¿Qué vamos a hacer amigos? Hoy es año nuevo. Así que rentamos una lanchita de fondo de cristal. Y vamos a ver los cohetes desde adentro, allá en el mar. Así que esperen el video, va a estar chido, va a estar perrón. Aparte, hicimos una dinámica amigos, hicimos una dinámica que nos quisimos venir todos con... Pijama. Con pijama. La Paloma ya trae su pijama y ahorita van a ver la mía, también se la voy a presentar. Así que algo chido, algo perrón. Somos como 11 personas y la mayoría todos vienen con pijama. Ahorita van a ver. ¿El Juanri de amargado o no? El Juanri también la trae ahí, ahorita se la va a poner. Así que vámonos con la intro y esperen el año nuevo amigos, año nuevo. ¡Vámonos! Amigos, ya estamos acá. Ya es más, apenas se les estoy enseñando mi pijama amigos. La verdad está pasando muchísima gente, muchísima gente amigos. Todos vienen bien elegantes, vienen acá, bien nice, con sus ropas chidas. Nosotros solamente somos los únicos que nos venimos en pijama amigos. Pero ahorita nosotros quisimos lucir nuestras pijamas. Yo vengo del Spider-Man. Así como lo ven, ahorita viene la Valeria. El Juanri se va a poner su pijama. Ya vieron a la Paloma. La Paloma también ya trae su pijamita amigos. Así que vamos a ver qué tal nos va y qué tal se pone el barquito, la lanchita de fondo del costado. Continuamos y ahorita estamos esperando que lleguen todos los demás para podernos subir a la lancha. Continuamos. Pa-la-la-la-la-la-la. Pa-la-la-la-la-la-la-la. Ferrela-la-la-la-la-la-la. La paloma. ¡Suscríbete! 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 y hacer por sí así y hacer por sí así y vamos. ¿Se puede estar un poquito más cerca? Dale, va ¿Se puede estar un poquito más cerca? Dale, va Dale derecho, igual no importa Tres y medio Tengo cuatro minutos, ¿no? Tres y medio 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal les parecieron? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? 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 Nos vemos. ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos? ¿Qué tal les parecieron los cuetitos?